La decisión se da luego de que el Gobierno de Colombia emitiera una propuesta evidenciando su interés por ser el país anfitrión de este encuentro. En el evento se reúnen la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica, organismo internacional regional creado el 11 de noviembre de 1989, y el programa Ibermedia, que estimula el desarrollo de películas y series en la región. Para el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, este hecho es una gran oportunidad para que el talento nacional tenga más visibilidad, ya que precisamente el desarrollo de esta conferencia coincide con la realización del Bogotá International Film Festival, el cual expone en la ciudad capital películas de todo el mundo.